¡Avecá en la gazeta, deel fe! ¡Segre a su almanac! ¡Se acercere, deel fe! ¿Quién caer que el papá te saldrá? ¡Aquí! ¿Quién caer que el papá te saldrá? ¡Ucito la maestra! ¿Quién caer que el papá te saldrá? ¡Aquí, por ejemplo la maestra! ¿Quién caer que el papá te saldrá? ¡Como se ponga la maestra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!